Amigos, aquí Greña Loca saludándoles e invitándoles para que vean este hermosísimo, es un Vortex, es el 3219 BXL, es un Field Wheel y quiero enseñarles que tan hermoso, bien equipado, venganse Llegamos a la parte interior y miren nomás, verdad que está hermosísima, claro que si, aquí tenemos la recámara, aquí tenemos el baño también Aquí donde están los escalones tenemos el control para el aire acondicionado, es automático, tú nomás justo a donde lo quieres y vas a trabajar todo el día, toda la noche cuando tú lo quieres tener Vamos a empezar con la hermosísima televisión, aquí ya está lista, preparada y atornillada para que ustedes puedan disfrutar de los partidos de fútbol, alguna película o cualquier cosa que quieran mirar Tiene también sus accesorios allá en la parte de arriba, sus enchufes para que le puedas conectar un DVD player Tiene bastantes enchufes para que puedas conectarle arriba cualquier otro accesorio que quieras tener, aquí puedes poner tu VCR, tu DVD player Pero también quiero enseñarles el hermoso refrigerador, como lo están mirando, doble puerta en la parte de abajo Bastante espacio, cuántas sodas le caben en esta puerta, cuántas sodas le caben en esta puerta Y miren nomás aquí todos estos compartimientos para que le pongas muchas frutas, muchas verduras, muchas cosas que quieras guardar aquí en el refrigerador Y bueno nos vamos a la parte de arriba, miren nomás, este es el congelador que también es de doble puerta Doble puerta en el congelador, cuántas cosas no le caben aquí en el congelador, aquí tiene compartimientos también Y por supuesto a los chiquitines les fascina lo que es el ice cream, la nieve, claro que sí, unas paletas bien heladitas, verdad que sí Y bueno también quiero dejarles saber que viene con su control porque trabaja con electricidad y también trabaja con gas propano Así es de que tienes que preocupar cuando vas en la carretera de que tu congelador se descongele Nada de eso, sigue trabajando durante el viaje, durante lo que es el movimiento de transportación Y aquí estamos mirando su control del aire acondicionado que trabaja automáticamente también El aire acondicionado lo acomodas a la temperatura que tú quieras y trabaja las 24 horas del día Ahora déjenme enseñarles el acabado de este hermosísimo mostrador Donde lo estamos mirando que viene con su lavatrastes, viene también aquí con dos tapaderas en el lavatrastes Para tener aquí cosas arriba, verdad, cuando ya no lo estás usando Hermosa llave de agua y hermosa ventana hacia el exterior, miren nomás, puedes mirar muy bien hacia afuera Bastantes gabinetes, pero antes quiero decirles, aquí en estos gabinetes puedes guardar todos los condimentos Verdad que necesitas para cuando estás cocinando, miren nomás, hermosísimos gabinetes en la parte de arriba también Y también quiero dejarles saber que aquí en esta parte tenemos el microondas Color cromado muy hermoso, bastante grande y sobre todo le caben muchísimas cosas allí cuando quieres cocinar algún platillo bastante grande También quiero dejarles saber que la parte de abajo viene con su ventilador para aventar el aire hacia afuera Como lo que es el aire caliente, como lo que es el humo cuando estás cocinando, el olor sobre todo, verdad, y la estufa Miren nomás que belleza de estufa, señoras y señores, ah, bárbaro Viene con sus Tres quemadores, con su cobertura también Y estamos mirando también que viene también bien armado con su horno Donde puedes cocinar bien un pollito rostizado El pan, los pies calientitos Te quedan de maravilla aquí Y bueno, déjenme enseñarles también aquí en este mostrador que tenemos aquí en esta parte de aquí Tiene sus cajoneras, viene con sus gabinetes aquí Y también aquí mismo están los controles para prender el generador de la electricidad Aquí están también los motones para estas hermosas luces que están mirando en esta área Bien iluminado todo lo que es esta hermosa trailer Ahora quiero enseñarles la parte de enfrente En esta parte de enfrente tenemos Muchos gabinetes también Grande sección de gabinetes Y en la parte de arriba también puedes guardar muchísimas alacenas Hay suficiente espacio para guardar todo lo que quieras cargar aquí Pero antes también quiero dejarles saber que aquí en este gabinete Viene bien armado con su estéreo Miren nomás, estéreo con su AM, FM Disco compacto Viene con su auxiliar, con el USB Y también viene con el Bluetooth Por supuesto, claro que sí Aquí puedes conectarle también ya con tu USB La música que quieres escuchar Aquí también tiene sus toca discos en la parte de arriba Pero en esta sección de aquí estamos mirando El panel solar, el control del panel solar Ya que esta trailer en la parte de arriba Viene con sus paneles solares para conectarse en cualquier parte Donde estés vas a tener siempre electricidad Que nunca te falte la electricidad Con el solo panel solar puedes correr muchísimas luces Muchísimos aparatos Así es que tienes que aprovechar de esto Aquí tenemos el abanico que ya lo estás mirando trabajando Aquí está el botón del abanico Para que distribuya más bonito lo que es todo el aire en toda la trailer Y en esta parte de aquí de enfrente Es donde tenemos los paneles para los controles De todo lo que viene siendo el awning Las camas, todas las luces, el agua También para que controles los demás aparatos Aquí tiene también para colgar sus llaves Aquí puedes colgar todas sus llaves Mira nomás Que belleza señoras y señores Y bueno Estás mirando también en la parte de arriba Mira nomás que hermosa, que hermoso cuadro En la noche Esta trailer Esta, esta, lo que es toda esta área Está bien iluminada Con bastante luz Pero con una luz súper hermosa Así es de que Vente para que la mires directamente Para que la veas como está trabajando También quiero enseñarles Ahorita lo que es este sofá Que estamos mirando aquí Este es un sofá cama Ahí ahorita le caben tres personas Ya si son solamente dos personas Este brazo que tenemos ahí Lo puedes convertir para poner tus odas Y con su ventana hacia el exterior Para poder mirar para afuera Y también puedes tenerla cerrada Para la privacidad En este otro extremo también tenemos Esta otra ventana pequeña Aquí estamos mirando lo que es Dos reclinables Con otra hermosa mesa Con esta ventana súper grande Que también la puedes mirar hacia afuera Y en la noche Pues la puedes cerrar Para su privacidad Ahora si vamos a enseñarles La parte de atrás Donde están Este lo que es Este las otras camas Donde se convierte el comedor Y estamos mirando Que estas Estos dos sofases Son también La sofá cama Y en la parte del centro Pues ya ven que ahí está El comedor En la parte de arriba Tenemos una hermosa litera Donde la litera Le caben fácil Dos adultos O cuatro pequeños niños También en la parte de abajo Que es ya cuando Los sofá cama Se convierten en cama Se pueden dormir también Ya sea dos personas adultas O también cuatro niños Bastante cómodamente Vénganse para enseñarles la recámara Y también el baño Síganme los buenos Adelante y cuidadito Con los escalones Miren nomás Antes de abrirles la puerta De la recámara Quiero que miren Que aquí Tenemos esta ventana La verdad Bueno lógico Los adultos Son los que pueden mirar Hacia afuera Que belleza Bueno Muy bien Vamos hacia la recámara Para que vean Déjenme Abro A ver Abro las greñas Adelante Adelante Miren muy bien La recámara Bastante amplia Bastante grande Tiene allí su Pues Su tocador Un pequeño tocadorcito Allí para que Guardes sus cosas Ya puedes usarlo Como ventana También hacia afuera O puedes poner Un espejo allí pequeño Pero también acá De este lado Tiene su guardarropa Con espejos también Y bueno allí Lo que es en la parte De los resbaldos En cada lado Tiene los enchufes Para Pues que puedas Conectar tu celular A cualquier otro aparato Que sea Eléctrico En esta parte De el lado Este tenemos también Lo que es los botones También igual Para prender El generador Desde aquí Desde adentro De la recámara Puedes prender El generador Y también tiene Sus enchufes de USB Para que puedas Cargar también Tu celular Y por supuesto Cualquier otra cosa Bastante espacio En estos gabinetes De la parte de arriba Para que guardes Cobijas Almohadas Ropa Lo que tú quieras guardar Y bueno aquí De este lado Tenemos también Una hermosa Televisión Que también Allí hay enchufes Para que puedas guardar Allí Enchupar cualquier cosa Y también Puedes poner ahí Tu DVD player Cualquier otra cosa Que quieras conectar Allí Vamos a abrir La puerta del baño Esta tiene una entrada Por la recámara Pero antes también Aquí quiero enseñarles Que aquí Tiene sus botones También para Cerrar el slide También tiene Aquí los botones Para controlar Desde aquí El aire acondicionado Y las luces Ok adelante Vamos a entrar Al baño Ay Pásenle Pásenle Para que miren Aquí el baño Muy bonito Adelante 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 Miren más Qué hermosura Este es el Lavamanos Viene también Con su Regadera Muy hermosa Su regadera Bastante amplia Con vidrio Corredizo Y también Viene con sus Gabinetes Para que pongas Las toallas Aquí viene también Con su Lo que es El skylight Y también Con su Abanico Para que Cuando estás sudando Mucho Que estás Aderándote Pues todo el vapor Te puedes aventar Hacia Muy bien Bastante espacio Muy amplio Muy bien Vamos a enseñarles Ahora si Lo que es La parte De afuera Vamos para afuera Enseñarles El exterior De esta hermosa Trailer Quiero enseñarles Primero que nada La parte de enfrente La puerta ya sabe Que viene con su Agarradera Y con sus Bonitos estribos Pero veamos Para empezar Acá de este lado Primero que nada Quiero enseñarles Que aquí En el área De la recámara Viene con una Hermosa ventana Hermoso acabado Y aquí estamos Mirando la compuerta Donde vienen Las baterías Aquí vienen Los enchufes También para la corriente Y si quieres Ponerle otra Batería externa También tiene Bastante espacio Para que la puedas Acomodar Aquí tenemos Este compartimiento Bastante grande De almacenamiento Donde viene también El botón de su luz Y también Aquí es donde está La caja Del convertidor Que convierte La electricidad De 12 voltios A 120 Y aquí tenemos Otra pequeña caja Para guardar La herramienta Este es el compartimiento Para revisar Los fusibles Y los breakers En esta sección Tenemos Los enchufes Para la electricidad Y también Para el satélite Y la televisión Miren nomás El on-in Casi toda la trailer Además aquí En esta sección Tenemos una hermosa Ventana Miren nomás Ventana extra grande Sus bocinas Para que escuchen Música acá afuera Con sus luces Y por supuesto También luces de noche Para que puedas Pasar una velada Bien a todo bar Ahora quiero enseñarles El área Donde puedes ponerle La gasolina A tus patrimotos A tu motocicleta O si quieres también Para tu auto Su botón eléctrico Para que puedas Desde aquí Prender la bomba Y apagarla Muy hermosa ventana Que te lleva Hacia la litera de arriba Y a la litera de abajo Ahora voy a enseñarles La parte de atrás Aquí en la parte de atrás Su grande tapadera Su grande rampa Vamos a abrirla Para que vean Que le bienita está La estructura de aluminio Fibra de vidrio Y por supuesto Madera Para que puedan Subir a gusto Sus patrimotos Y bueno Estás mirando Que tiene aquí Su Chicote Para que se pueda mantener Esta rampa Así como la tienes Te puede servir Como balcón Te puede servir también Como escenario Para cantar Y ya estás mirando Que ahí tienes Su litera En la parte de arriba Estos Sofás también Que se convierten En sofá cam Su comedor Y también Los puedes guardar Hacia la parte de arriba Para que puedas Subir tus guatrimotos Para que puedas Subir tus motocicletas Para que puedas Subir toda la carga Que vas a transportar En esta hermosa Traera Que les parece Vamos a enseñarles El otro extremo Comenzamos con el exterior Aquí tienes Su escalera Bastante grande Para que puedas Subir hacia arriba Eh A revisar El panel solar A revisar Todos los aparatos Que tienes arriba O simplemente Para que te subas Arriba Y puedas mirar Las estrellas Ahí ya está Muy bien Bonito el acabado Pero antes quiero Dejarles saber Que aquí es donde Puedes ponerle el combustible Cuando llegas a una gasolinera Para que tengas Que abastecer tu tanque Con todo lo que necesitas De combustible Hermosa ventana Completamente alta Para que alcances A tener Una ventana Para lo que es La cama de abajo Y también La cama de arriba En las literas Este es Lo que es El slide Verdad Que se abre Y se cierra Se abre Para que tengas Más espacio adentro Cuando estás acampando En cualquier otro lugar Su ventana Que es la que te da Una luz para Hacia adentro Y de adentro Puedes mirar fácil Hacia afuera Doble rodado Con sus Rines De aluminio Mira nomás Y aquí Estás mirando El enchufe Para la electricidad Con una lucecita De noche También para que puedas Estar trabajando En la noche O simplemente Cuando estés acá afuera También puedas estar A gusto Con una hermosa luz También tiene luces En la parte de arriba Ahí donde dice Vortex Ahí estás mirando La otra luz Y ventana Que sale de la cocina Hacia afuera Para que puedas mirar Aquí tiene Los demás controles Donde viene todo Lo que necesitas Para conectarte Al agua de la ciudad Donde puedes conectarte Para tu satélite Donde puedes también Tener lo que es El enchufe Para tu internet O para tu televisión Aquí es donde puedes Ponerle también El agua Para llenar los tanques Cuando vas viajando Que necesitas llevar agua Bueno pues aquí están Las conexiones También tenemos Esta conexión aquí Donde puedes guardar La tubería ¿Verdad? Que uses para el drenaje Y también aquí En esta parte Donde tenemos El agua para la regadera Y aquí Esta tubería de abajo Es para cuando quieres Limpiar los tanques Por dentro ¿Verdad? Y vamos a ver Este compartimiento ¿Qué hago? Con su magneto Para que cuando lo abres Se queda abierta La puerta Miren nomás Extremo De extremo A extremo Bastante grande Para guardar Muchas cosas Aquí en este compartimiento En esta área De aquí Tenemos El El área Donde tiene los gatos Cuando vas a subir Las patitas Manualmente Bueno por aquí Es por donde puedes subirlo Y también te sirve Como compartimiento Para guardar Otras cosas Quiero enseñarles La parte de enfrente Pero antes A mí te dejaría saber Que también tiene Esta extensión Para la recámara Donde tienes ahí Tu tocador Bueno pues ahí Para que tengas Una extensión Bastante de afuera Vamos a enseñarles El área De el generador Este es el área Donde se encuentra El generador Miren nomás Que compartimiento Aquí facilito Para que puedas Trabajar en él Y también Bien resguardado Viene con su llave Aquí de este lado Tenemos la compuerta Donde tenemos Los tanques Del gas propano Bastante grandes Y son dos Para que nunca te falte El líquido Y para que nunca Te quedes Sin gas En la cocina Miren nomás Hermosísimo Es el Vortex By Genesis Y también queremos Dejarles saber Que esta unidad Que les estamos mostrando Es el 3219BXL Ya te lo puedes llevar A casita Vente por él